hoy sí me fue bien en la iglesia con los hermanos pues estaba platicando como ya van a empezar la construcción voy a trabajar con ellos me dejaron ahí un cargo de la obra misionera también gracias a dios pues estoy feliz con eso mi amor pero que usted también participe con las hermanas dorcas o las diaconisas pero que te van a pagar por eso como la recompensa viene de dios como vamos a ir por gusto en vez de ir a buscar otro trabajo pero por qué como que por qué todavía preguntas eso mira dónde estamos en esta casa no podemos salir de esta pobreza de verdad que tanto tiempo que tenemos ya yendo a la iglesia acaso nos va bien seguimos en lo mismo sí pero hay que esperar en dios porque dios nunca se va a olvidar de nosotros dios siempre bendice mayormente cuando uno ama a dios hay que hacer las cosas por amor y si uno ama a dios de verdad hay que hacerlo con toda voluntad pero dime tú dónde está la bendición puros frijoles sí mi amor pero bueno es normal pero más adelante pues vamos a trabajar y vamos a tratar la manera de ahorrar dinero vamos a salir de esto y vas a dar cuenta que sí yo tengo esa gran esperanza que sí pero sabes me das cuenta que estás molesta pero una cosa te digo uno blasfeme es contra dios por favor y sabes que mejor vamos al parque si todavía está en tu helado vamos nena si es en tu helado eso no te gusta mi hija de fresa ves mira la nena se siente mal con tu actitud así si mi hija por favor apurate mi amor vamos vamos mi amor no te traes tu suéter y yo voy a traer tu chumpa también pues si mi amor como te digo pues poco a poco a poco vamos a salir adelante no sé que todo se fue con la ayuda de dios pues la verdad yo tengo fe en dios de que él nos va a bendecir más adelante adiós si quien es un amigo lo conoces si de hace tiempo de donde es por allá arriba vive cerca donde vivimos no no que raro nunca lo he visto no que raro tienes algo que ver con él no solo somos amigos 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 bueno es un conocido y ya lo dudo mi amor bueno como te decía verdad teneme paciencia vamos a salir adelante bueno mi amor vamos ya si vamos hola mi amor como estas? hola mi amor bien gracias y tu? bien también de donde vienes? de la casa en serio? si mi amor oye por que no dejas a tu marido? ay tan así tan de repente mira él no te da nada yo te puedo darte todo porque yo tengo casas de todo tengo tengo carros y dinero también ay no se será? piensalo bien mira que que mas quieres conmigo yo te puedo darte todo bueno tienes razón igual él no me da nada y ya llevamos tiempo así con lo mismo de siempre pero si me voy a ir contigo seguro pero voy a ir a dejar a la nena ahí con él y y regreso acá nos vemos aquí entonces te espero acá vamos hola mi amor ya viniste? ya ya vine y ya me voy para donde? la verdad es que ya no quiero estar contigo ya te dije que no soporto estar acá y sabes que? yo sin hijos vine aquí a tu casa y sin hijos me voy mi amor no seas así no mi amor por favor que te pasa? que tienes? no es que ya no quiero estar acá de verdad pero por qué? por qué? porque ya me cansé de esto esta no es vida mi amor ya olvídalo por favor mañana voy a tratar la manera de yo no se que voy a hacer pero si quieres yo voy a construir una casita no es que ya demasiado tiempo te di quédate con tu papá mami mire vamos a comprar una moto no es que no quiero de verdad por favor no seas así mi amor disculpame pero ya no se me tuve no 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 mi amor que estas haciendo ya mami acciona por favor acciona por favor no seas así aquí mi hija venga mi hija venga mi hija venga mamita no llores corazón no llores mi amor no llores mi hija no llores mi hija por qué nos abandonó por qué nos dejó por qué nos dejó tu mamá solo por qué te voy a comprar juguete en mi vida así mi hija ya mi hija ya mi hija ya mi amor ya mi filito ya mi amor estoy tomando porque mi esposa me dejó ya por mi nena por burro mi hija con mi nena que tu esposa andaba conmigo gracias mi amigo gracias por compartir conmigo el dolor que siento este vacío que tengo en mi corazón gracias no solo vos es lo que lo pasamos estoy triste en otro lado estoy contento por mi nena por mi hija me abandonó mi esposa con mi nena pero gracias por acompañarme mi amigo así que vamos a tomar una cervecita muchas gracias papi no llores ya va a regresar no yo no aguanto estar sin ella mira no amor nena él es tu papá él es tu papá Ay, no, Dios mío Venite, levantate Dios mío, ¿cómo puede ser posible que este hombre no piense en su hija? Y ya está por llover y él acá con la niña Se encuentra bien No, la verdad no Mira de que yo solamente quiero decirle que yo lo quiero ayudar Porque la verdad me da mucha lástima verlo así Mire de que ya va a llover, la niña está sola Y usted no la puede defender, entonces yo quiero ayudarlo Gracias, estoy llorando Busquemos de Dios juntos, yo le voy a ayudar a buscar más de Dios Mi esposa me dejó, me abandonó con otro hombre Por eso estoy tomando, estoy llorando Pero esa no es la solución, no se debe de luchar por la hija que tiene Salir adelante por ella ¿Dónde está mi nena? Sí, aquí está Hija Vea de que en la casa tengo algunas cosas, así que acompáñeme Vamos Gracias Vamos Vamos Ay, ya, ya está de mi casa, vamos Pero deje ya de estar tomando Mire que la nena la tiene que ir despegada Yo le animo a ir a la iglesia, vayamos juntos Busque más de Dios y verá que él va a funcionar toda su vida Siéntese Gracias Siéntese, siéntese Gracias, gracias Mira de que yo le conseguí algo, lo voy a ir a traer Ah, de verdad, mi hija, ven aquí mamita, te quiero mucho Y ahora de que yo en la iglesia le conté a los hermanos su situación Y pues recaudamos esto para ustedes, esto es para la nena y esto es para usted De verdad Pero Ay, Dios mío, gracias Que Dios te bendiga Sí, pero Anímese, vayamos juntos a la iglesia Así va a salir adelante, busque más de Dios Porque mire que la nena la tiene bien descuidada Sí, lo que pasa es que desde que mi esposa nos dejó con ella Sigo tomando y no puedo dejar de tomar porque estoy triste por ella y me duele Ella se fue con otro hombre Eso me da a entender que yo no valgo nada No tengo valor de ir a traerla, sacarla Igual, no, ella no me hace caso Así como mi situación, no, ella ya no me quiere, ella no me ama Ya no esté llorando, hermano, ya no esté llorando Yo le animo, vayamos juntos a la iglesia Y va a ver que Dios va a llenar ese vacío que usted lleva por dentro Muchas gracias Busquemos de él, yo le animo Pero pues bien, así que puede entrar en mi otro cuarto Y yo entro en el otro Yo cambio a la nena y cámbiese usted Y es más, vayamos hoy a la iglesia Cámbiese Pero, no da pena entrar en su casa No, no tenga pena, de este lado está mi cuarto Muchas gracias, Dios te va a pagar Dios te va a pagar ¡Gracias! Hermano, ¿cómo estás? Mucho gusto, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Pues bien, gracias a Dios ¡Qué bueno! ¿Pero dónde va? Aquí arriba, a comprar algo ¡Ay, qué bueno! Aprovechando el tiempo, yo le quiero agradecer mucho por el favor que nos hizo Sinceramente por un momento perdí todo y yo ya estuviera muerto pero gracias a Dios y usted nos ayudó, ¿verdad? Volver a la iglesia, mi nena pues no sé qué sería de ella, qué hubiera sido de ella si me hubiera muerto pero gracias a Dios que ahora estamos perseverando en la iglesia Cierto, eso me da mucho gusto, hermano Yo le agradezco bastante, hermana Sí, porque yo tenía que ayudarlos además yo vi la situación en la que usted estaba la nena y me preocupó mucho y pues simplemente le ayudé con lo poquito que yo podía pero hice de todo corazón y pues me da mucho gusto que esté yendo a la iglesia porque sí fuimos un par de veces pero después de eso ya no nos volvimos a ver Exacto pero me da mucho gusto volver a verlo Incluso me... Ah, sí, gracias, hermano incluso a nosotros pues... Bueno, a mí más que todo tomaron los hermanos ahí para darme el privilegio en la iglesia Ay, qué bueno, hermano Ajá, y en agradecimiento yo le quiero invitar algo, hermano ¿Será? Sí, vamos a comer algo Ah, vamos Sí, vamos Tal vez allá abajo en un... Sí, está bien, hermano ¿Podemos comer algo? Sí, sí, está bien, vamos Bye